Las noticias más importantes por la noche. Luego de las inconsistencias sobre el atentado que denunció el alcalde de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo, en el que perdieron la vida dos policías municipales, el coordinador de seguridad pública de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, anunció que el presidente municipal será citado oficialmente por el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal. Esta semana termina la cuarta edición de la Copa Jalisco, el torneo de fútbol amateur que el gobierno del Estado quiere posicionar como el más grande en México, en el que se ha constatado la presencia de jugadores semiprofesionales, además de poca transparencia en los 61 millones de pesos que se han invertido desde 2019. Además, la fracción de Morena en Guadalajara exige que haya transparencia en el manejo de estos recursos. Un descuido del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, el SIAPA, provocó que se inundaran varias colonias en Ocotlán. Esto sucedió porque no desasolvó el cauce de los ríos Santiago y Sula, por lo que los lodos acumulados alcanzan ya metro y medio. A esto se suma que el organismo cerró las compuertas para almacenar agua y esta dejó de correr. El regidor de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí, pide al gobierno de Jalisco y a los municipios que investiguen las grúas fantasma que cometen robos. Esto tras el reportaje de UDGTV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, titulado Corralones de Jalisco, Robos con Naval. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, se dijo dispuesto a ser el candidato de Morena para convertirse en jefe de gobierno de la capital mexicana. El signal internacional revela a un relator de la Organización de las Naciones Unidas que existen pruebas de que soldados de las tropas rusas cometieron violaciones contra mujeres ucranianas. El tifón Haokui arrancó árboles, dañó las rutas costeras y descargó lluvias torrenciales a su paso por Taiwán antes de perder fuerza este lunes y ser degradado a tormenta tropical severa. Ahora avanza hacia el sur de China, donde se mantienen las alertas encendidas. En temas culturales, la poeta mexicana Coral Bracho fue anunciada como la ganadora del premio de la Feria Internacional del Libro, Literatura en Lenguas Romances 2023. Fue elegida entre 59 candidaturas. Ha escrito obras como Huellas de Luz, La Voluntad de Lámbar y Ese Espacio, Ese Jardín. En la señal deportiva, después de rumores sobre su participación con la selección de su país natal, Colombia, y pese a que no ha culminado su proceso de naturalización, el delantero de la América, Julián Quiñones, se entrenará esta semana con la selección mexicana para conocer a quienes podrían ser sus compañeros en las convocatorias de octubre o el próximo año.